¡Cumpleaños Home Center! ¡Se creció la celebración! Guadañadora Steel FS290 Velocidad 2.6 caballos de fuerza Cilindraje 38.9 centímetros cúbicos Ancho de corte 35 centímetros Velocidad 12.000 revoluciones por minuto Y funciona a gasolina Además, gratis un juego de ratchet mascareta Por la compra de la guadañadora a gasolina Todo por 999.900 pesos 200 unidades disponibles ¿Bueno? ¡Gracias!